Hola amigos, mi nombre es Lorena Rodríguez y soy la persona que os va a acompañar a lo largo de este módulo en el que hablaremos de Video Marketing y de Gaming. Dentro de los contenidos que veremos de Video Marketing, hablaremos sobre temas como por qué aplicar una estrategia de Video Marketing dentro de un plan de empresa, qué tipos de vídeos podemos crear para llegar mejor a los consumidores, si serán testimoniales, serán informativos, haremos una campaña teaser, hablaremos también de técnicas novedosas como es crear un vídeo currículum y algunas otras sorpresas, ya veréis. También hablaremos de Gaming, dentro del Gaming os explicaremos, aparte de lo que es, qué es el Social Gaming, qué es el Mobile Gaming o las diferencias que puede haber entre una campaña de Gaming y una de Gamificación, que tampoco son lo mismo. Dentro de la Gamificación, al final, veremos algunos ejemplos y habréis algún caso práctico donde aprenderéis a utilizar esta técnica para que os sirva en un futuro. Nos vemos pronto y cualquier duda ya sabéis cómo contactar conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.